El primer ministro británico David Cameron advirtió a los escoceses de consecuencias serias e irreversibles si votan por separarse del Reino Unido, y les prometió nuevos poderes en caso de permanecer en el país, en un contundente discurso antes del histórico referéndum independentista del próximo jueves. ¿Verdad? En la recta final de la campaña, las encuestas dan una mínima ventaja al no, y todavía hay cerca de un 10% de votantes indecisos.